Hola Muy bien Vos que salen un peinero Quiero darles la mano, Vos que salen Felicitarles al señor Orgán compadres Hoy en sus cumpleaños Felicitarles nosotros Tenemos que darle un fuerte abrazo Y desearle todo mejor, que sería muy especial Momento de convencer Si lo hemos esperado de la tarde Y de la noche Ahora, es momento De comenzar algo Que nunca va a pasar de moda Comienza el señor El tramo de eventos de esa manera Todo eso Ahora, es momento El tramo de eventos de esa manera El tramo de eventos de esa manera Arranca el show de los clásicos Señoras y señores, bienvenidos Amigos Vamos a invitar a toda la gente de Jerusalén Este es el todo especial Recordarles Volver a vivir Claro que si Para toda la familia Para toda la familia Para toda la familia Los amigos Y en especial para el señor Rolando Rolando paredes Esta noche Ya estamos en el aire Con ese brazo A las redes sociales Más 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 Pero mucho más 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 Y ahí estamos ¡Listos para brindarles buena música! ¿Alguien se anima a levantar una patita arriba con la canción? Ahí viene la patita arriba y vamos ¡Sigue sonando! ¡Los ochenta! Ahora la chica pasa en la quinta Ahí va ¡Listos para brindarles! ¡Allá! ¡Para ti! ¡Aquí me da besos! ¡Empezamos a recordar un poquito más de 10 años! ¡Y para ello! ¡Vamos a ponernos un poquito más cómodos! ¡Porque se viene más de trabajo musical! ¡Música que nunca pasa de moda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Infantable! ¡No me voy a decir! Y esto se vea, moviendo ese cuerpo, moviendo las manitas, moviendo la cabeza Todo el show, todo el sol Esta fin de semana, acá desde el Salón de Eventos de Los Ángeles Y bien lo mejor es aquí Y de mis amigos, Emilio León, la Sánchez, transmitiendo en vivo Vivo, vivo, para toda la ciudad de la paz Y de mis amigos, Emilio León, la Sánchez, transmitiendo en vivo Acá en Costa Rica, 100% A seguir bailando Para la gente del fondo, arriba Para mis amigos, Emilio León, la Sánchez Y la esposa del culto De los cumulayeros, saludos Pues a ir funcionando A un solo ritmo A lo ritmo de los clasiqueros Para que las fases siguen Para que te sientas Y hay un besito Una noche de momento Como si fuera bien el escenario Eso suena Es pasito sensual Es pasito más original Y la familia Paredes Y la familia Paredes Presenta esta tarde Y en esta sesión de clásicos Solo tengo para la gente Que te gusta recordar Y volver a vivir En esta noche extraña Ahí que está Y te quiero Recordar los pasitos de ancianos Como cuando teníamos 20 años Tres, dos, uno Ahora Alguien se va a hacer victoritas en el aire Señores, victoritas en el aire Llegamos Empezamos a soñar Nos vamos a recordar Pero mucho más Para ti Eso se baila Alguien está bailando Por primera vez En esta noche Gracias Ahí está Y una vez Porque en la noche Estamos feliz Y escucha más el show Y la chica más loca ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para la chorita en la cintura Esa noche Para vos Chorita en el pantalón Esa Toda noche Vamos a seguir Libriando Para todos ustedes Porque esta noche Va a ser inolvidable Porque el compañero Se lo merece Él Se va a llevar Un pulito de referro De parte de nosotros Esta es Andromeda Pasaporte Lástima Tástica Nos habla de Ese amor sin flash Para recorrer Es mejor Una época inolvidable De exoporte Dice Cuando se canta Lástima Plástico Ahí Lástima Lástima Ex Chorneras Plásicos Esa Imparable Alguna chica Que se anima A desviar A su mareja Una chica valiente Para que no tenga Masí En las plantas Mami Nochan Mami Nochan Cres 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 Eres Abre La total Para la Y ¿Para mí? Empezamos a dar la venta en la mano, amigos Macalita lo está pasando hoy en esta noche Cuanta gente de sorteo tenemos, gracias Ahí estamos Para mis amigos, es una noche, presentes De los mejores eventos ¡Suscríbete y activa la campanita!